La celebración de una conferencia acerca de la vida y las ideas de Leon Trotsky en Cuba representa un acontecimiento de una gran importancia, yo diría a nivel internacional. Por muchas décadas, desafortunadamente, este tema era algo que no era muy conocido en Cuba Hace un par de años yo participé en una conferencia en el Museo de Leon Trotsky acompañado por un gran escritor cubano, Leonardo Padura, autor de un gran libro El hombre que amaba a los perros, en que él confesaba que hace años él tenía grandes dificultades en conocer la vida y las ideas de Trotsky que en Cuba, lamentablemente, durante décadas era algo, si quieres, tabú. Esto es una gran lástima porque, indudablemente, las ideas y la vida de este gran revolucionario forma una parte importantísima de la herencia del bolshevismo, del marxismo revolucionario que debería de ser conocido por la gente, los compañeros, los jóvenes, los obreros de Cuba igual o más que en el resto del mundo por la importancia vital que tiene Porque estamos hablando de un hombre que tiene una vida increíble desde el punto de vista humano, desde el punto de vista literario y, sobre todo, desde el punto de vista de la revolución socialista Hay aquí un hombre que, a partir de los 18 años, cuando era un joven estudiante empieza a participar activamente en el joven movimiento revolucionario marxista en Rusia participando en las luchas obreras, escribiendo folletos y literatura acerca de las huelgas revolucionarias de finales del siglo XIX Como consecuencia, es detenido, fue mandado al exilio en Siberia escapó de Siberia y en el año 2 él aparece en Londres donde empieza una colaboración importantísima con el otro gran revolucionario ruso Vladimir Ilyich Lenin Ya en la revolución la primera revolución rusa del año 5 el joven Leon Trotsky joven, pues nada más tenía 26 años de edad era el presidente algo increíble, si lo piensas el presidente del Soviet de San Petersburgo después de la derrota de la revolución fue detenido nuevamente nuevamente mandado a Siberia nuevamente se escapa y va a Viena donde lanza un periódico importante con el nombre de Pravda durante la primera guerra mundial él, solo yo creo que en todo el movimiento internacional solo en París publica un diario un periódico de todos los días contra la guerra defendiendo las posturas revolucionarias internacionalistas cuando la famosa conferencia de Zimmerwald donde Lenin también estaba presente representando el ala de izquierdas fue Trotsky quien escribió el manifiesto y los documentos de esta conferencia y finalmente la revolución rusa de octubre del XVII fue Trotsky junto con Lenin quien realmente dirigió la revolución el papel de Trotsky está muy bien descrito en un libro muy famoso de John Reed Diez días que estremecieron el mundo un libro que deberías de leer que destaca el papel fundamental de Trotsky en la movilización de las masas como ganó la guarnición de la guardia de los soldados de San Petersburgo o de Petrogrado como se hizo llamar en aquel entonces fue tan identificado con Lenin en aquel momento que el partido bolsívico fue conocido generalmente la gente lo conocía como el partido de Lenin y Trotsky después cuando la fundación de la tercera internacional la internacional comunista es el aniversario este año de hecho de este lanzamiento es Trotsky quien escribe todos los manifiestos y tesis fundamentales de los primeros cuatro congresos de la internacional comunista en la guerra civil cuando la joven la república soviética fue invadida por 21 ejércitos extranjeros de intervención y la revolución fue indefensa sin un ejército el viejo ejército había desaparecido nuevamente es Trotsky quien tuvo la gran tarea en sus manos de la creación del ejército rojo en su famoso tren armado él pasaba de un frente a otro dirigiendo inspirando la tropa en la lucha contra las tropas contrarrevolucionarias y de una forma increíble es casi un milagro logra vencer contra 21 insisto 21 ejércitos extranjeros de intervención después también después él cumple varias funciones importantes en el estado soviético hasta la fecha trágica de la muerte de Lenin en 1924 después de la muerte de Lenin el destino de la Unión Soviética de la República Soviética sufre enormes dificultades de hambre de insuficiencias de todos de un boicot de parte de los imperialistas y como consecuencia del aislamiento de la revolución socialista en un país terriblemente atrasado pues tenemos el fenómeno del ascenso de la burocracia de una casta privilegiada de oficiales y funcionarios dirigida por José Stalin y el fenómeno del estalinismo realmente lleva a cabo una contrarrevolución política que destruye las bases políticas de la revolución soviética de la democracia obrera del internacionalismo proletario una reacción una contradicción en toda regla claro hoy para hoy se hace muy común se hace muy popular la idea de que en el fondo y hay una avalancha de libros que insisten en este tema que el ponchevismo y el estalinismo son la misma cosa pues no no señor absolutamente falso y además si fuera verdad esa afirmación ridícula absurda si fuese realmente verdad me tienes que explicar una cosa porque para consolidar su régimen anti obrero antidemocrático totalitario y burocrático porque Stalin tuvo que exterminar físicamente toda la dirección del partido bolshevique matando a centenares de miles de comunistas para consolidar su régimen que nada tiene que ver absolutamente nada tiene que ver con los principios limpios y democráticos y internacionalistas del bolshevismo y del Lenin claro en esta batalla campal por el alma si quieres de la revolución es Trotsky quien dirige la oposición comunista la oposición de izquierda contra Stalin para defender las ideas auténticas del Lenin del bolshevismo y de la revolución de octubre claro Trotsky sabía que él no podía ganar dadas las condiciones objetivas que finalmente conduce a la derrota de la oposición fue exiliado en primer lugar a Turquía Stalin pensaba que estaba ahí totalmente acabado sin archivos sin un aparato Stalin tenía mucha confianza en el aparato burocrático que Trotsky no podía hacer nada grave error grave error desde su exilio Trotsky levanta su voz fíjate tú la voz de un solo hombre contra el aparato más grande más terrible y más asesino que se había visto en la historia del mundo un hombre contra el mundo entero un hombre contra Stalin André Breton el famoso escritor francés hablaba en esos momentos del planeta sin visado uno tras otro los llamados países democráticos se negaron a Trotsky el permiso de estar en su territorio nacional hasta que finalmente un país un país que se llama México bajo la dirección de un grupo de oficiales de izquierdas un poco similar si quieres similares a Hugo Chávez mi gran amigo y compañero como no Lázaro Cárdenas y los demás finalmente abren las puertas y con una gran generosidad y espíritu solidaria y también bastante interés en las ideas de la revolución México también había tenido una revolución no olvidemos una revolución burguesa es verdad ofrecen el exilio asilio político a Leon Trotsky bueno hay quienes dicen no pocos hay quienes dicen que esa última década en la vida de Trotsky fue algo sin interés realmente si comparamos con las grandes hazañas de la revolución de la guerra civil del soviet de San Petersburgo etc pues no esta opinión es totalmente falsa al revés Trotsky escribiendo en su diario dice lo siguiente que para él él dice que para mí esto es el momento más importante de mi vida fíjate tú aislado un solo hombre repito aislado en un cabinete en un estudio de una habitación de su casa en México miles de kilómetros de Europa y de Rusia este hombre Leon Trotsky lleva a cabo una misión que nadie más podía haberlo hecho solamente él solamente él el último testigo porque Stalin había asesinado estaba asesinando con estos monstruosos juicios de Moscú las purgas asesinan a todo el cuartel general del partido bolchevique todos los dirigentes Zenoviyev Kamenev Radev Buharen y después por supuesto los generales tan geniales como Tukhachevsky y otros masacrados por Stalin de una forma monstruosa un solo hombre un solo testigo queda para defender la bandera de Lenin y de la revolución de octubre y esto fue el gran logro de Trotsky claro Stalin tenía en sus manos toda la riqueza de un subcontinente de la URSS todo el dinero toda la riqueza todos los recursos la prensa los medios y claro la GPU las armas las bombas las pistolas los cuchillos para ir asesinando uno por uno todos los que se ponen en su camino incluyendo todos los camaradas de Trotsky sus camaradas sus amigos su familia sus hijos uno por uno fueron asesinados su hijo Leon Siedorf que estaba activo en la oposición de izquierdas internacionales en París es asesinado por la KGB por la KGPU después de una operación que tuvo en un hospital y el caso más trágico quizás fue el caso de su hijo menor Sergey que realmente quedó atrás porque realmente él no participaba en la política y Trotsky pensaba que a lo mejor no le iba a pasar nada pues nada grave error Stalin entre otras cosas era un hombre tremendamente cruel y vengativo y quería vengarse contra sus enemigos y sus rivales también asesinando a sus familias a sus hijos a sus mujeres a sus nietos lo que sea cualquier persona que estaba en su camino y Stalin quedaba repito insisto solo luchando contra este monstruo este engendro del del esteranismo las únicas armas que él tenía no eran metreadores fusiles bombas cuchillos no nada de eso las únicas armas que él tenía en sus manos eran ideas ideas libros que él escribió artículos denunciando los crímenes de Stalin defendiendo las ideas auténticas del bolchevismo y aquí el gran logro la gran tarea que cumplió ese gran revolucionario en los 10 años últimos de su vida grandes obras como puede ser la historia de la revolución rusa la revolución traicionada publicado en 36 un gran libro una obra maestro del marxismo el único libro hasta el día de hoy que sirve para explicar claramente desde un punto de vista marxista cómo fue y por qué fue la degeneración burocrática y estalinista de la revolución rusa en defensa del marxismo y otros muchos libros que él publicó durante este periodo que sirve como un armamento a propósito él sabía perfectamente Trotsky era realista él sabía que tarde o temprano Stalin iba a acabar con su vida no tenía total certeza de este tema pero él lo que quería hacer y eso sí que lo logró fue guardar estas ideas y transmitirlas íntegras honestamente a la nueva generación de luchadores no solamente en la URSS sino en todo el mundo bueno el fin de Trotsky el fin trágico de ese gran hombre pues es muy conocido no voy a repetirlo mucho aquí vosotros en Cuba tenéis un gran libro en mi opinión una de las obras maestras de la literatura moderna que es de mi amigo Leonardo Padura el hombre que amaba los perros léelo si no lo has leído nételo eso describe de una forma muy brillante y muy honesta y muy con mucha certeza exactamente lo que lo que pasó hubo dos intentos uno en en mayo del 40 un ataque con bombas y con con armas contra la casa de Trotsky que habían infiltrado con un agente que pasaba por ser una de las guardias Sheldon Hart que fue después asesinado por los estalinistas por el fracaso de este intento ese fue el primer intento después claro los compañeros americanos daban mucho dinero para construir muros más altos y una torre con de vigilancia y cosas de fortificación Trotsky era muy estéptico muy estéptico con respecto a esas medidas porque él decía con mucha razón no 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 la segunda vez va a ser con otros métodos totalmente distintos y así fue en el día 20 de agosto del 40 pues un agente estalinista catalán Mercader Ramón Mercader que tenía el nombre falso de Jackson penetró de una forma totalmente astuto y deshonesto traicionero dentro de la casa pretendiendo dar a Trotsky un artículo que supuestamente quería que Trotsky leyese lamentablemente los guardias que eran jóvenes ingenuos pues se dejaban engañar por este gángster este asesinino vil y cobarde y dejaban a los dos hombres solos Trotsky estaba pacíficamente leyendo el artículo del del monstruo Jackson cuando el asesino detrás de él de una forma cobarde le da un golpe mortal en la cabeza con un piolet Trotsky no murió en el instante el gran revolucionario seguía con suficientes fuerzas para levantarse gritando por el exilio luchando peleando con Jackson hasta que finalmente los guardias entraron y le le apresuraron claro eso fue si quieres la última la última batalla de Trotsky la última batalla contra el estalinismo una batalla que él inevitablemente perdió al día siguiente él murió de sus terribles heridas y cuando Stalin se enteró de la muerte de Trotsky de su enemigo número uno el hombre que más temía fíjate tú el hombre que más odiaba y más temía en el mundo un solo hombre tenía que liquidarle ¿por qué? pues mira José Stalin era uno de los más grandes criminales en toda la historia sí era un criminal sin más y como cualquier criminal él sentía la necesidad de eliminar todos los testigos y aquí el secreto ¿por qué estaba tan obsesionado con un hombre que estaba teóricamente indefenso en México miles de kilómetros distante de Moscú y no obstante dedicó sabemos 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 de las autobiografías de sus agentes como Sudoplatov que organizó el asesinato sabemos los detalles Stalin estaba obsesionado tan obsesionado que tenía en su mesa todos los días los últimos escritos y artículos de Trotsky no, no, no él tenía miedo de la posibilidad del éxito de la oposición quería eliminar Trotsky lo logró y cuando él se enteró de que finalmente había muerto su gran enemigo obviamente estaría muy contento muy contento estaría él pensaba que ya está ya está todo terminado ya está todo resuelto sí, pero sabes una cosa amigo mío es muy fácil liquidar un hombre y una mujer físicamente nada más simple cualquier cosa sirve una bala una bomba un cuchillo un piolet lo que sea muy fácil pero sabes otra cosa lo que no se puede destruir es una idea y sobre todo una idea que exige la historia una idea verdadera verdadera Lenin decía alguna vez el marxismo es todopoderoso porque es verdad y Trotsky decía la verdad y sus ideas sus ideas representan la verdad entonces esta es la auténtica victoria de Trotsky aún muerto aún asesinado físicamente liquidado pero sus ideas viven y viven hoy y es la auténtica herencia no solamente de Trotsky es la auténtica voz ¿de qué? no de Trotsky la auténtica voz del bolshevismo leninismo y de la revolución de octubre ni más ni menos y hoy por hoy desde Londres transmito mis más calorosos saludos a los camaradas en Cuba a la joven generación en Cuba que igual que en otros muchos países están redescubriendo estas grandes ideas eso es nuestra conquista queridos amigos y camaradas Leon Trotsky no está muerto Leon Trotsky vive vive en nuestras mentes en nuestros corazones en nuestra alma y es la bandera la auténtica bandera del comunismo si quieres que es la única garantía de nuestro triunfo del triunfo de nuestra clase de la revolución socialista en todo el mundo y con esto queridos camaradas y amigos os felicito de vuestra gran iniciativa en esta gran conferencia que tiene que servir como un enorme paso adelante de la lucha revolucionaria en Cuba en América Latina y en el mundo entero en la lucha de la lucha en la lucha de la lucha en la lucha Gracias por ver el video.